En estos instantes, nuestra querida imagen hará su arribo a la décima estación. Jesús Nazareno de San Julián bendiza a Guatemala y al mundo entero. Perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdónale, Señor, perdón a tu pueblo, Señor, perdón a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdón, oh Dios mío, perdón. Jesús, le dieron a beber vino mezclaro con mirro. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en el momento supremo de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni de mi careza alguna de sus ropas, incluidas la que estaba pegada en la carne herida, y después de la crucifixión se la repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos, y a ver qué manos iba en la parada, especialmente para su madre. Ahí presente hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solitud, y que ella habría guardado como recuerdo del Hijo querido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres.